Yo soy Pavo Fraga, el realizador del documental en el Museo La Música, Himno Nacional de Cuba. Este premio para mí tiene gran importancia porque en las investigaciones para este documental descubrí un himno nacional que yo no conocía. Un himno nacional que se va más allá de Perucho escribiendo el himno de La Montura del Caballo. Y bueno, siento un orgullo tremendo y siento un orgullo tremendo también por el equipo con el que trabajé porque todos lo hicieron de a corazón, porque se estaba hablando del himno nacional de Cuba. O sea, con la solemnidad que lleva a eso y con el compromiso que lleva a eso. Que eso es lo fundamental. Mira, una de las cosas es que me dio la oportunidad de comprometerme un poquito más con la cultura cubana. Gracias.